Y hacer toda una venta a lo largo de toda la avenida principal de la llanada, de todas las hortalizas, frutas, verduras, los productos de mercal, el pernil, va a haber venta de teléfono, va a haber asesoría jurídica, una semana que vamos a tener toda una serie de actividades de la última semana de noviembre, que concuerda con lo que es el aniversario de la llanada. Entonces, esa semana va a ser una semana de fiesta popular, para que la gente vaya, compre a buen precio y garantice sus hallacas para el mes de diciembre. Entonces, allí estamos juntas. También, en ese mismo orden de idea, este sábado 25 de octubre, vamos a hacer la primera feria campesina de la llanada vieja de San Juan. Nuestros productores de la llanada vieja de San Juan, la gente que cría cochino, que cría pollo, que cría gallina, van a estar exponiendo sus productos allí, los productores agrícolas con todo lo que están cosechando, para que la gente de la llanada asista, visite esa feria, y pueda adquirir ya productos de primera necesidad, de frutas de verdura y pollo cochino, a un mejor, a un bajo costo. Esa feria de la llanada vieja de San Juan la vamos a estar analizando en el sector de la antigua gallera de la llanada vieja. Allí vamos a estar durante todo el día, exponiendo esos productos, pero también van a estar las mujeres que hacen la dulcería criolla, que hacen torta, que hacen cazabe, que hacen, bueno, toda una fiesta popular este sábado 25 de octubre, en la llanada vieja de San Juan. Ahí en la vía principal, ahí no va a tener pérdida, usted entre a la llanada vieja y siga, hay como a 400 metros de la entrada, van a estar los tordos allí, va a estar la música allí, donde la gente va a estar compartiendo un día de alegría y de entusiasmo, y donde también vamos a hacer una serie de actividades deportivas, con los niños de ahí de la zona de la llanada vieja, van a participar los exploradores para la vida, van a participar las brigadas ecológicas de PDVSA, que van a estar pendientes, animando allí, vamos a tener grupos culturales durante todo el día, vamos a tener payasos para los niños, bueno, toda una fiesta popular allí en la llanada vieja, para ellos vamos a tratar de esas tradiciones, y que de esta el próximo año vaya siendo mejor y así podamos atender a nuestro pueblo en esa materia. También tenemos que hablar de lo que ha sido la proyección en cuanto a lo que es tricolor, la gran misión vivienda Venezuela, en la llanada actualmente está construyendo 130 viviendas, pero que ya fueron aprobadas 649 viviendas más, y ya van próximas a iniciar su construcción, en algunos de los sectores que tanto lo necesitan, por lo menos tenemos aprobadas viviendas para el sector de Villaesfuerzo, para la encenada Luisa Cáceres de Arizmendi, la gran familia Antonio Guzmán Blanco, la llanada vieja de San Juan, las parcelas Gran Mariscal de Yacucho, Villa del Sur, Brisa del Valle, entre otras comunidades que van a ser beneficiadas con este plan de vivienda, que ya fue aprobado en la ciudad de Caracas, y que esta semana ya la información fue enviada aquí a la sala de batalla, para que la distribuviéramos a los consejos comunales.